Seke recordó a Grisha y lo sigue, así que le dice a Pig que lo siga sigilosamente, hasta que Grisha llegó a la capilla de los reis y les propuso una alianza. Frida se negó, así que Grisha enojado se apuñaló y se fue a pelear, pero entonces llegarían Seke y Rainer. Entonces Seke toma las rocas del lugar y las lanza contra Grisha, quien no pone ninguna resistencia. Acto seguido llama a Rainer, entonces Rainer hace polvo a Frida, la golpea, la lanza y finalmente la arrancó de su nuca. Mientras tanto Seke ve a Rot y a los demás miembros de la familia reis huir, así que Sefe Seke pide un grito y dice ¡Burthold! Así que Bartol pone atención y se transforma en el titán colosal, destruyendo todo, todo a su paso, matando a todos los reis excepto a Rot. Seke toma a Grisha porque después de todo es su padre, bueno así que lo saca, lo pone a salvo y dice ¡Lo perdí! Pero lo importante es que tenemos la coordenada, mientras tanto Frida despierta en medio del bosque, en medio camino y al darse cuenta de la situación grita y el grito activa la coordenada. Todos sienten la coordenada, entonces los titanes sorprendentemente empiezan a escalar muros. Bueno y hasta aquí el video de ahora, perdón si es un poco corto, es que no tenía idea de cómo seguirlo.